Este año, el blanco se adueña del guardarropa de las estrellas, y Zendaya lidera esta tendencia con elegancia y frescura. Su presencia en la premiere de Challengers es prueba de la versatilidad de este color, que simboliza frescura, ligereza y una sofisticación que siempre capta miradas. El color blanco, protagonista en eventos de moda, resalta por su capacidad para combinarse con cualquier tono. Su sofisticación natural captura miradas, como lo hizo Zendaya. Además, influye positivamente en nuestro estado de ánimo, haciéndonos sentir más frescos, limpios y relajados, ideal para cualquier ocasión. La elegancia del blanco no está exenta de desafíos. A pesar de su tendencia a mancharse fácilmente, el blanco sigue siendo sinónimo de un estilo limpio y puro. Optar por prendas con forro interior y ropa interior color piel puede prevenir transparencias, asegurando un look impecable en cualquier evento. Un atuendo blanco completo, con variedad de texturas, comunica una sofisticación sin esfuerzo. Al usar un look monocromático, agregar piezas con telas de diferente textura como encaje, algodón o lino, da profundidad y estilo. Este enfoque permite que el blanco trascienda las temporadas y siga actual. Las tennis skirts, como las que luce Bella Hadid, son un must have. Blancas y versátiles, estas faldas aportan un toque chic y deportivo al mismo tiempo. Perfectas para combinar con distintos tops, estas faldas se han vuelto super trendy por su comodidad y estilo único, ideal para cualquier guardarropa. Los vestidos blancos cortos, favorecedores y atemporales son la pieza central de un outfit veraniego. Hailey Bieber muestra cómo un simple cambio de accesorios puede transformar completamente el look. Añadir un sombrero de ala ancha y sandalias completa un estilo que es fresco y elegante. Los accesorios son la clave para elevar un conjunto blanco. Opta por complementos que contrasten y añadan un toque de color y personalidad, como las joyas chonky en dorado, bolsos y zapatos metálicos. Esta combinación no solo resalta, sino que transforma tu look en algo sofisticado y memorable. El blanco se reinventa en cada pieza, desde lo casual hasta lo más chic. Un outfit blanco es un lienzo en blanco que permite jugar con accesorios y estilos. Combinar con denim, prendas de diferentes texturas o colores contrastantes, mantiene siempre un aire de distinción y versatilidad.